Martín Galvez, Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Martín, ¿cómo va? Bien, bueno. ¿Cómo está todo? Bueno, ahora, ¿cómo ves la situación desde otro punto? Porque ahora estás, bueno, la coordinación seguramente enmarca todo lo que es el básquet enáutico, pero mirando también de cerca esto que va a pasar con la primera división. Sí, en lo personal, estuve medio obligado a tomar este cambio, con lo que se implica para un entrenador. En general, nos gusta estar en la cancha, nos gusta estar corrigiendo, estando arriba. Hoy por hoy lo hago sin estar a cargo del equipo, entonces lo vivo hasta con un poco más de inquietud. Pero la verdad es que nada, la confianza del grupo de trabajo que hay en el club es mutua. O sea, el grupo de profes que tenemos en el club, la verdad que es reconocido en toda la situación y en eso estamos tranquilos, que sabemos que en este caso Samuel está encargado de entrenar y de tener equipo a cargo, tiene condiciones de sobra y hablamos del mismo básquet, entonces eso está súper tranquilo. En el día a día se ve, lo vemos, trato de aportar de lo que pueda, porque seguimos siendo un equipo de trabajo, pero la verdad que se extraña, se extraña resolver los problemas en directo. Claro, claro. Bueno, Martín, han hecho una evaluación del plantel con que cuentan, por allí no van a, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Por ahí no van a tener la posibilidad de incorporar jugadores como el año pasado, que tuvieron la chance de poder repatriar a varios chicos de Náutico, quizás se dieron el gusto de un día jugar todos juntos, y en esta oportunidad lo van a hacer con un plantel poco más, no digo acotado, pero sí por ahí con jugadores que están haciendo sus primeros años, sus primeros partidos en la primera, en este tipo de certámenes, creo que hasta ahora no son incorporación, ¿no?, que es un chico de Varadero. Sí, sí, nosotros el año pasado sabíamos, éramos conscientes del por qué se había dado, que justo coincida de que algunos jugadores hayan estado en San Pedro, en todo lo de la pandemia y demás cosas, se dio una situación de que nosotros soñamos siempre que se, y teníamos la esperanza de que se iba a dar en algún tiempo, bueno, los tiempos se adelantaron y el año pasado éramos conscientes de eso, y que contamos con jugadores de jerarquía, que hoy en día son jugadores de jerarquía en torneo, y en torneo mayor categoría. En eso somos conscientes, como somos conscientes ahora, de que tenemos jugadores que no están y que eran parte de la columna, caso Felipe Sánchez, caso Pájaro Bordó, el caso de la lesión de Franco Coronato, que se está recuperando, pero estamos ahí viendo si vamos a contar o no, tampoco queremos apurar, y él tampoco se quiere apurar, porque en esto hay que ser cuidadoso, pues, y recuperarse bien, pero bueno, la realidad es esa, es que hoy el plantel sufre bajas en su columna, lo que eso significa. El año pasado los resultados, nada, fueron tremendos, la experiencia fue tremenda, y a favor este año, de los jugadores que la mayoría participó el año pasado, ya tienen un año más de experiencia en esos roces, se incorporó el chico de Martín Moro, un chico de Atlético Horadero, en el cual nosotros, bueno, los conocemos mucho, y él tenía la intención de jugar este tipo de torneos, y la realidad es que él había recibido ofertas también de otros clubes de la zona, y nada, por la cercanía, y por ahí por conocernos, decide venir al club y darnos una mano en lo que él pueda aportar. El equipo de este año va a ser competitivo, eso no va a dejar duda, pero bueno, sabemos lo que nos falta, sabemos lo que nos falta, entonces cada uno en la conformación del equipo va a tener que dar un poco más, va a tener que dar un plus, va a tener que dar un plus para poder compensar y equilibrar la balanza en ese sentido. Sí. Bueno, viste qué pasa, que en este tipo de torneos, muchas veces el jugador que por ahí, al que menos fe le tenés, se le termina abriendo la cabeza y termina siendo fundamental, y explotando, ¿no? Que a veces es lo que se busca también. Sí, no, a nosotros no ha pasado, y en esto hay miles de historias de chicos nuestros, jugadores nuestros, que han tenido no un buen año y de pronto se encuentran, de que encuentran su momento, su minuto, su estado, y lo aprovechan. Mismo el año pasado, nosotros tenemos jugadores que el año pasado han tenido un nivel tremendo, tremendo, y este año tenemos jugadores que están en un alto nivel, si bien estamos compitiendo en la asociación Zárate-Campana, que es, si hay dos o tres clubes, es una asociación que está muy pareja ahora, pero no es el nivel de competencia que nos vamos a encontrar en el torneo federal. Claro. En esto no hay mucho secreto, en el sentido de que sabemos que somos, que estamos más limitados, en ofensiva sobre todo, por eso va a depender mucho de lo que hagamos en defensa para poder compensar eso, y de que todos aporten un poco más, y de que cada jugador en ese aporte tenga su rol. Nosotros, gracias a Dios, tenemos las posiciones bastante cubiertas, en cuanto a posiciones específicas, de gente grande, de perimetrales, nada, o sea, los jugadores tienen una confianza nuestra, nosotros tenemos una plantilla de 10 jugadores de 10 fichas mayores, lo cual va a implicar que vaya una rotación, porque el reglamento permite solamente en planillas 7, o sea, en eso, el año pasado, nos tocó vivir lo mismo, y los jugadores lo aceptan, y son las reglas del juego, y el tema es que sepan aprovechar, que cada uno aproveche su momento, en su rol, el cual, nada, nosotros tratamos de aportarle, y de comunicarle, lo que necesita el equipo, ¿saben? Todo el mundo sabe que acá, hay que dar lo que el equipo pide, o sea, más allá de que, en los personales a veces están cediendo cosas, algunos jugadores, porque lo hacemos jugar por ahí en puestos, o tienen que solucionar algún problema, que no es lo habitual de ellos, pero bueno, es la regla del equipo. Claro, Martín, ¿qué saben con respecto a los rivales, al Fitture, a la fecha de partidos, ¿cuándo se conoce todo eso? Mirá, tendría que haber llegado anoche, o en estas horas de la tarde, hasta ahora no llegó, sí sabemos que equipos que están anotados, pero no con formación de zona, sabemos que hay cuatro equipos de Junín, sabemos que hay uno de Chivicó, sabemos que hay dos equipos de Zárate, cuatro o cinco de La Plata, pero más información que esa no tenemos, es el día de hoy que estamos esperando eso, que necesitamos esa información, porque también de acuerdo a eso nosotros empezamos ya a planificar los partidos, los rivales, a muchos los conocemos, muchos equipos se han reforzado, o sea, es un mercado donde los clubes se mueven en contrataciones, en tratar de elevar la vara, por eso es un torneo que es tan lindo para jugar para nosotros, para todo el básquet, no solo para los jugadores primeras, sino para los juveniles, para los chicos, para los genitos que van a ver, para los jugadores, o sea, para la gente de San Pedro, la verdad que, nada, estamos esperando eso para ya definir bien el tema de viajes, lo cual es un problemón, porque sabe que el presupuesto hoy, o sea, nosotros hacemos, el club hace un esfuerzo enorme, la subcomisión hace un esfuerzo enorme, la gente que está ayudando, los mismos jugadores, o sea, nos estamos moviendo todo para conseguir ayuda, una publicidad, para solventar los gastos, porque es un torneo que tiene sus costos, y eso que nosotros en ese sentido, o sea, estamos jugando con todos los jugadores del club, y el refuerzo y el martincito que nos viene a dar una mano, está en la misma onda que nosotros, pero estamos a la espera, todavía no hay, ni bien tengamos información, hay que pasarla, y ya concentrarnos en los rivales que nos pueden llegar a tocar. Bien, Martín, como siempre, agradecido de entrevistarte, bueno, por supuesto, seguir de cerca los pasos de Náutico, nuestra nueva experiencia, que el público lo acompañe, que el año pasado realmente lo hizo muy bien, y ojalá esta nueva intervención sirva para que los chicos sigan creciendo, y para que el Baje de San Pedro, por supuesto, esté siempre mezclado entre los mejores de la provincia. Sí, sí, la verdad es mi hambre, el año pasado, nada, fue algo, fue un seño hecho realidad, y la gente acompañó, y nos sigue acompañando, la verdad que en eso estamos recontra agradecidos, y es lo que más disfrutaron los jugadores, más allá del logro del título, de la asociación, o del tercer puesto en el Final Four. Los chicos, los jugadores, nosotros disfrutamos de eso, de ver gente comprometida, de ver gente que va, de gente que viaje, pero de hacía rato que no se veía eso, y es lo que más le llega al jugador, eso a la hora de estar en la cancha y ver a tus amigos, es lo que más le llega, eso no hay duda, y desde ya un agradecimiento a ustedes, a los medios, que la verdad que si no nos dan una mano en esto, es muy difícil para nosotros, para los jugadores, para los chicos, para los que hacen un esfuerzo, realmente verse reflejado después, en las noticias, en los medios, ver que la gente se interesa, es impagable, así que nada, yo estoy más que invitado, cuando arranquemos a acercarte, y tratar de compartir esto, que es una aventura más. Dale Martín, te mando un abrazo, gracias. Bueno, otro gracias a ustedes. Hasta luego.